En un ambiente de alegría, cerca de 600 personas participaron en el primer encuentro provincial del adulto mayor, denominado Cardenal Caron Osune, que se realizó en Pichilemo. La iniciativa, desarrollada en el marco del mes del adulto mayor, se convirtió en una verdadera fiesta, donde los asistentes disfrutaron todo el día de actividades recreativas y artísticas, además de premiaciones y sorteos. Hemos visto una cantidad enorme de personas que han aceptado esta invitación y que están presentándonos sus distintos talentos. Creo que es importante para la región mantener organizaciones funcionales, como la de los adultos mayores, tan activas y como lo hemos visto durante toda esta mañana. La gobernación de Cardenal Caron fue la impulsora de esta iniciativa, con el objetivo de reconocer el aporte que realizan los adultos mayores a la sociedad y también de unir a los habitantes de toda la provincia. Esta es una iniciativa que nace por una real, yo creo que, vivencia que tenemos, que estamos como alejados de la urbe. Entonces queremos mostrar lo que somos, quiénes somos. Y a través de estos encuentros queremos mostrar que nuestros adultos mayores trabajan, igual que en otros lugares, que tienen una vocación de servicio y que también se distraen. Y hoy día es una gran fiesta, así que agradecer a todos los que hoy día nos ayudaron a ser parte de esta gran fiesta y también a todos, en general, a los alcaldes y concejales que ayudaron en el traslado de nuestros adultos mayores. Antes de iniciar el evento, agrupaciones de adultos mayores de toda la región mostraron sus mejores destrezas en el baile e hicieron demostraciones de su trabajo en los talleres de gimnasia. Esto con el fin de destacar que aún siguen siendo activos promotores de la vida sana. Toda persona que cumple los 60 años no se va a su casa. Son ellos los más activos, como decía nuestra intendenta, son ellos los que le dan vida a este país. Por lo tanto, recordar, cierto, durante el mes cuáles son sus derechos y cuáles son su posición dentro de la comunidad, siempre es positivo. Uno de los premios más relevantes de la jornada fue entregado al compositor y folclorista Oscar González, quien es el autor del himno del adulto mayor, el cual fue interpretado en la ocasión por el coro del adulto mayor de Pichilemo. No había himno, no había nada, entonces se me ocurrió. Me gusta, ¿cómo se llama? Improvisar cosas. Y resulta que salió esto. Lo grabamos ahí en un cassette, ¿cómo se llama? Muy artesanal. Y lo hizo, o sea, lo escuchó un sobrino mío, que era el concejal a Campichilemo. Y le llamó mucho la atención y me dice, tío, me dice, ¿por qué esto no se hace en otro? Grabar en algún, ¿cómo se llama? Disco gráfico, ya. Pero yo le dije, yo no tengo los medios. Tío me dijo, yo lo ayudo. Y este himno, esta creación me dijo, va a dar para más. De esta forma, los adultos mayores tuvieron una gran fiesta en la que obtuvieron el reconocimiento de las autoridades regionales y de la comunidad en su conjunto. Actividad que, debido a su éxito, la gobernación espera seguir repitiendo cada año.